Ven, ven para acá, te quiero enseñar algo, ven, ven, mira, ven, te quiero enseñar esta caja, ven. Mira, ven a ver qué es, ven, mira. Ven, 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 checa qué es, mira. ¿Mirá qué? Sí, mira. ¿Qué es, papá? Uy, me estás ayudando a desempacar, a desempacar, mira, pero ¿qué es, papá? ¡Tus juice! Mira, ¿ves? Mira. Sí. Sí. ¿Qué? Tú sabes, papayito. Dile, abuelo y abuela, gracias. Dile, ven, 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 dile, gracias. Lorenzo, Lorenzo. Lorenzo, say thank you. Lorencito. Lorenzo. Lorenzo, say thank you. Lorenzo, say thank you. Lorenzo. Lorenzo. Hey, niño. Lorenzo. Y espérate las cajas, ¿qué faltan? Faltan cajas, Lorencito. Lorenciso. Lorenciso. Lorencito, say, Lorenzo. Hey. Hey. Lorenzo. Papá, say thank you. Lorenzo. Niño. Voy a voy. Ahí sí, acá. Mira, falta que traen otra caja. Ahí está la caja. A ver, trae, trae más cajas. Ándale. Sí, tráetela, a ver si la puedo. Uy, uy, uy. Vamos a abrir otra caja. Di, di, thank you. Dile, abro otra caja. Bueno, abro otra caja. La caja. Sí, mira. La caja. Hola. Aquí hay la caja.